Continuamos ahora con la rueda de trenza con el partido de Montesio Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Buenas noches. Bueno, lo primero que felicito a TNF, que yo creo que nos ha ganado con mucha rotundidad y han sido mejores que nosotros, los 40 minutos, y han sido justos merecedores de la victoria, porque han sido mejores. Después, a la hora del análisis, nosotros los entrenadores siempre hablamos en la previa de las cosas que son innegociables, como por ejemplo el esfuerzo, el luchar, el pelear, intentar hacer las cosas bien. Y yo creo que con eso el equipo ha estado bien. No le puedo reprochar nada al equipo, decir que no se hayan esforzado. Vente abajo hemos presionado, hemos recuperado varios balones. Yo creo que con eso el equipo ha estado bien. Después, en el aspecto defensivo, hemos cometido errores, como siempre en un partido de baloncesto, que los hemos tenido. Quizás con el lunar también de no haber gastado las faltas, que yo creo que en ocasiones hay que tener esa veteranía, esa sapiencia, para evitar una canasta fácil y gastarla. No hemos entrado en el bonus ni en el primer cuarto ni en el segundo. Me parece que hemos hecho cuatro faltas en 20 minutos. Ahí tenemos que ser un poquito más listos, pero en líneas generales creo que también el trabajo defensivo ha sido bastante bueno. Y ofensivamente, bueno, por si en la primera parte no estuvimos nada bien, yo creo que ni clarividentes, también por el mérito de Tenerife, creo que después hemos estado mejor, pero hemos fallado cosas. En la primera parte fallamos bandejas solos de uno contra cero, como es bandera la cabeza. Pues yo creo que hemos fallado muchísimos, muchísimos tiros francos. Y es muy complicado ganarle a un equipo que te someta a la presión ofensiva, que te somete Tenerife, porque siempre son capaces de encontrar la ventaja y si no anotas, es muy complicado ganarles. Y creo que eso ha sido nuestro gran lunar, el desacierto en acciones, yo creo que francas, algunas de ellas muy francas, muy solos. Y cuando no tienes la clarividencia para anotar, pues en otras ocasiones son acciones que llegan al final de la posesión y malas, pero yo creo que hemos tenido muchas acciones cómodas de tiro que no hemos metido y eso nos ha acabado por condenar. ¿Para mucho? Sí. Bueno, vale, no, yo te iba más o menos un poco el análisis que acabas de hacer, 11 puntos en el primer cuarto, 10, en el segundo, 14. No es muy normal un equipo de este nivel como Pradoido anotar tan poco. ¿A qué achacas que has salto de la piel? Pues yo creo que en la primera mitad, y tengo que verlo, porque ha habido acciones también muy cómodas que hemos fallado en la primera mitad, estas bandejas de las que te hablaba, contraataques, donde se nos va el balón, alguna acción debajo del aro muy cómoda y algún tiro también. También creo que hay mucho mérito de la defensa tinerfeña, que nos han sabido parar, pero creo que luego hay un momento donde, bueno, esto es un juego de precisión y de acierto y hemos sido capaces de encontrar las ventajas, de lanzar muy solos y no anotar, porque hacemos 6 pérdidas en el primer cuarto, o sea, no me equivoco, por eso te digo que creo que ellos han estado muy bien, y 2 en el segundo cuarto, perdón, y 4 en 20 minutos después. O sea, 12 pérdidas en un partido, estaremos por debajo de la media de pérdidas que tiene un equipo en Liga Andesa en un partido, o sea, que no está mal 12 pérdidas, ¿no? Lo que pasa que creo que en la segunda parte es eso, es que no las hemos metido, fundamentalmente. ¿Y esta parte de concentración? No, bueno, es desacierto, es un juego, ¿no? Es un juego donde, pues, lógicamente, pues, tienes que meterlas o no. También es evidente que yo creo que en el momento que enlazas una racha de fallo, 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 hay una acción que es muy clara, que son 3 rebotes de ataque y 3 tiros francos. No son 3 rebotes, son 2. Fallamos un triple, capturamos el rebote, fallamos un triple, capturamos el rebote y fallamos el triple, de nuevo. Yo creo que un poco también ya te empieza a pesar psicológicamente, ¿no? Porque dices, caramba, no, me veo solo y no soy capaz de meterla, ¿no? A veces cuando tienes, has metido la primera o la segunda y tienes esa confianza, pero ya te digo que esto es una especulación, pero al final, como entrenador te tienes que quedar con, bueno, oye, hemos ganado las ventajas, hemos tirado, no la hemos metido, bueno, pues, lógicamente te duele, pero te duele más cuando pierdes el balón. Entonces, cuando estás muy solo, solísimo, como hemos estado en muchas ocasiones, y no la metes, pues, pues, nada, a seguir la siguiente, a defender, a intentar que la próxima volvamos a tirar solos, aunque no lamentamos. Bueno, se acaba de destacar, Vido Lletra, como la afición, aparte de un minuto, al final, en un día malo, con menos bueno de su equipo, estaba obrador, 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 pero es de lo poco salvable, a lo mejor, el día de hoy, sobre todo, en la semana del terreno. Pues, claro, pues, está muy bien, por parte de Chus, que lo destaque. Yo, al final, hemos tenido partidos, y voy a entrecomillar, menos buenos aquí, bastantes, y la verdad que la gente siempre, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir de la gente de Obrador, que siempre nos apoya y nos anima al margen? Y yo creo que el público también, porque ya llevan muchos años y son expertos, yo creo que han sabido valorar que la gente se ha esforzado, ¿no? Porque no puedes decir, se lo discuta cualquiera, que el equipo no lo ha intentado, que no ha peleado, que no ha luchado, que no ha defendido, que no... Y la forma que tiene la gente de devolvernos el esfuerzo, y eso es algo que siempre los jugadores es aplaudiéndonos. A mí no me extraña, o no me sorprende, ¿no? Porque yo lo he vivido más veces, pero, lógicamente, es para estar súper, súper agradecidos a la gente por darnos tanto cariño. Gracias. ¿Más preguntas? Gracias.